¿Quiénes son los hombres de la Iglesia? ¿Quiénes son las personas que piden por mi libertad y quiénes piden por mi condena? Las personas que piden por mi libertad son las Madre Plaza de Mayo, son los sindicatos honestos, con participación y democráticos. La que piden por mi condena son aquellas personas como Gerardo Martínez, donde fue agente secreta de la dictadura. Por último, nunca usé un alma, porque tengo un alma mucho más poderosa, que son mis palabras, mis ideas y mis condiciones. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos